Un recorrido por África guiado por africanos afincados en Valencia. Es la propuesta de la asociación Covenancou, que se ha desarrollado en la casa del alumno de la Universitat Politècnica de València. Intentamos conocer a los españoles, porque no podemos venir a vivir aquí, que creen que los españoles conocen a nosotros. Nosotros tenemos que dar el paso para que la gente dê cuenta que ya estamos sin ello. Entonces, para mí ese es un punto muy importante para poder hacer cualquier cosa que tiene que ver con la integración. Con este viaje, a través de exposiciones, charlas y bailes tradicionales, se ha querido mostrar la realidad social de los más de 20.000 africanos que viven en la Comunitat Valenciana. Yo vine aquí en 2001 y estuve haciendo cursos de danza, porque yo soy bailarín en el BS Alte. Entonces, mi integración ha sido a través de estudios y los compañeros que conocí por trabajo. El público que se ha sumado a este recorrido ha podido conocer la labor de plataformas y asociaciones con el colectivo africano, escuchar sus vivencias o participar en la muestra de ritmos. Hay un dicho en Ghana, dice, si quieres vivir en un sitio, siempre tienes que hacer el sitio, el mejor sitio donde puedes estar. Entonces, para hacer el sitio mejor hay que conocer las costumbres y aceptar lo que hay, que la gente también acepta a ti. Este viaje a África se ha realizado en el marco del programa Glocal 2019 de apoyo a actividades que fomentan la solidaridad y la participación social, que convoca el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València. Gracias.